No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. No, nada, está muy avanzado, faltan algunos detalles, pero si Dios quiere pronto estaré por allá. ¿Esos detalles es entre usted y el club por arreglo económico, por ejemplo? No, 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 pero otros detalles, ya lo económico ya se habló, están arreglando por el tiempo que iré o algunas cosas, mínimos detalles que están negociando mis representantes. Claro, ¿usted es agente libre en este momento? Sí, sí. O sea que eso facilita la negociación con América. Exactamente. ¿Y usted aspira a un contrato por cuánto tiempo? ¿Esa es la diferencia de pronto el tiempo de contrato? Sí, creo que es eso, la verdad, no estoy al tanto, pero sí que ya está muy avanzado todo y pronto, si Dios quiere, estoy con ella. Matías, ¿qué clase de jugador es usted? ¿Cómo se puede definir? Yo soy un jugador que me gusta tener la pelota, que me gusta encarar, que me gusta jugar por la banda derecha. Soy zurdo, me gusta encarar por dentro, me gusta patear al arco, asistir. Creo que esas son mis características como jugador. ¿Es un volante netamente ofensivo? Exactamente, sí. Bueno, hoy los volantes ofensivos también cuando no se tiene la pelota colaboran mucho en la fase defensiva, ¿no? ¿Para eso no hay ahorro en esfuerzo? Sí, obviamente. Obviamente el jugador no solo tiene que pensar en atacar, sino en defender. Obviamente los primeros defensores son los delanteros hoy en día. Hoy el fútbol ha avanzado mucho y nada, hoy en día tenés que tratar de cumplir varias funciones adentro de la cancha. ¿Qué referencias se ha podido recopilar de la América de Cali? No, la verdad me han hablado muy bien del club. Es un club muy grande, con una gran historia, con una gran hinchada. Entonces, obviamente en la hora de decidir a qué club ir, eso me benefició para decidir. ¿Entiendo que usted tenía una oferta para el Galaxy de los Estados Unidos? No, no, no. No tenía la oferta, pero sí se ha hablado para ir. También tenía una oferta de Turquía, que ya me han querido mandar los pasajes y todo, pero la verdad, en la hora de decidir tenía muchas ganas de ir a jugar a la América. Matías, ¿cuál ha sido la mejor temporada y con cuál equipo? No, me he sentido muy bien en la época que jugué en Independiente. He tenido mucha continuidad. Se cumplieron todos los objetivos, que era ascender, después jugar en Primera. Esta última temporada en Aldo Civi, la verdad, la continuidad que tuve, la verdad que me fue muy bien. Obviamente el jugador necesita jugar, juegue bien o mal, necesita tener esa continuidad, para agarrar la confianza que necesita dentro de la cancha. Y nada, contento por mis pasos por los clubes como Independiente, como Cruzeiro, como Tijuana, en México. Contento por esos lugares. ¿Usted ha venido haciendo trabajo normal con Aldo Civi o está haciendo por aparte su trabajo de preparación, de mantenimiento? No, ahora terminé el contrato hace un mes. Estoy entrenando con un profesor que me está ayudando a mantenerme en forma y obviamente después que llegue a la América tendré que ponerme bien físicamente para tratar de arrancar con todo. Claro, el día 14 básicamente se inicia la Liga Colombiana. ¿Hay posibilidad de que llegue con documentación y también apto para actuar? Exactamente, todo se tiene que dar. Que llegue bien físicamente, que llegue bien la documentación. Obviamente uno quiere estar jugando, pero bueno, tampoco se puede regalar todo porque puede perjudicar al equipo si no está bien físicamente, conocer a los compañeros. Son muchas cosas, entonces quiero obviamente estar lo antes posible para ganar tiempo. ¿Y qué significa este reto en su carrera deportiva? La verdad que contento, es un reto muy lindo, con un gran club, un club que exige mucho, que exige títulos, que exige historia. Y nada, obviamente eso a mí me gusta mucho y nada, espero tratar de hacerlo mejor para el club. Matías, ¿cuándo viene entonces? Estoy esperando que me avisen mis viajos. ¿Este fin de semana, por ejemplo? Si Dios quiere, este fin de semana estaré por allá. Perfecto, le agradecemos mucho este contacto con Caracol Radio de Colombia y esperamos que llegue y su aporte sea importante para el equipo. Bueno, muchas gracias, hasta luego, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!